Hola, ¿qué tal? Soy Carla Jarada. Bienvenidos a la entrevista. Empezamos la semana recontra, pero recontra recargados. Hoy día les va a encantar, yo estoy segurísima. Y les voy a dar algunas pistas de quién es nuestra invitada. Soñaba con ser descubierta y brillar como una gran cantante. Sin embargo, tuvo que trabajar duro. No, durísimo para ello. Es la representación del esfuerzo del peruano por salir adelante. Ha tenido varios trabajos. Es cantante, presentadora, jurado, actriz, empresaria y compositora. Pero sobre todo, alborotadora. Así es. No hay lugar que no pise sin que alguien voltee. A 20 años o 20 años después, es una gran artista que se ha ganado el corazón de todos los peruanos. Aquí les presentamos de quien se trata. Trato de sacarle siempre el lado positivo de aprender, de intentar ser mejor ser humano cada día. Yo siento que no hay mejor legado que mis canciones de ahora en adelante, que realmente comuniquen lo que soy, lo que quiero decirle al Perú, al mundo. Por fin soy libre y mi corazón también está libre. Ya no le rendiré cuentas a nadie. Porque si estás preparado y llevas la oportunidad, no lo vas a poder aprovechar. Entonces, prepárate desde ahorita. Yo decía que era una alborotadora. ¡Qué bonito! Marica, ¿cómo estás? Ay, Carlita, feliz de estar aquí. Me encantó. Qué hermosa presentación. Qué hermoso el video. Y qué bonito. Me he quedado sorprendida, además, porque para llegar al set he tenido que pasar por todo, por toda la parte donde trabajan todos. Están concentradísimos cada quien en su máquina. Es impresionante verlos trabajar. Increíble. Es que ha pasado por toda la parte de prensa. Tantas personas. Toda la parte de prensa. No había pasado nunca. No conocías esta parte. No. Sí. Así es. Ha pasado por la sala de redacción. Se refiere a la sala de redacción del 7 y del 7.3. He grabado todo. De ahí lo subo. Mentira, mentira. Ya ven que es alvadrotadora. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mari Carmen, es un gusto tenerte acá, sobre todo porque estamos celebrando sus 20 años de carrera. Ay, gracias. Sí. Jovencita ha empezado. Ah, bien, jovencita. Sí. Así que, lo cierto, siento la salvedad. Y vamos a hacer todo este recorrido porque hay cosas que tal vez sepan y cosas que no. Porque no hay una sola cosa que Mari Carmen no haga que sea publicado. ¿Es cierto? A veces es un poco engorroso, ¿o no? No. No, a mí me gusta mucho mi trabajo. Lo hago con mucha pasión. Desde muy chiquita estuve en este mundo. Entonces, es como que muy normal para mí. Y estoy siempre expuesta, ¿no? Intento llevar algunas cosas de mi vida, digamos, para mí, para tener algo que compartir con mi familia, en mi entorno. Para proteger también, ¿no? También, ¿no? Porque es bonito igual tener tus momentos, ¿no? Pero básicamente... Ahí está mi hermanita Amparo. Y es la de la cunita, soy yo. Ahora, ¿qué tan importante ha sido Amparo en tu vida? Uf, todo ha sido mi Amparito. Amparito ha sido la mujer que ha estado a mi lado todo el tiempo dándome ánimo, dándome seguridad, fuerza. Porque a veces uno mismo, a veces se boicotea, ¿no? Tiene un montón de inseguridades, crees que no lo vas a poder lograr. Y es bonito cuando tienes a alguien al costado que sí cree en ti y te hace dudar, ¿no? Y dice, ¿será verdad? De repente sí, tanto me está diciendo que ya me la estoy creyendo. Y creo que eso fue lo que pasó con Amparo. Ahora, Amparo, ¿cuántos años te lleva? Amparo es siete años más que yo, igual no es mucho más grande, las dos terminábamos siendo muy chiquitas cuando empecé, que muchas de las discusiones con mi papá y con mi mamá eran por eso, ¿no? Yo la acompaño, yo la llevo. Y mi mamá le decía, pero si tú también eres otra mocosa. Ok, pero ustedes dos, ahora lo que sé es que Amparo, más bien ella era la que quería ser artista, la que se había cultivado, digámoslo así, pero la audaz resultaste siendo tú y ella tu apoyo además, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito. Sí, en realidad lo que pasó es que Amparo efectivamente era la artista de la familia, ella cantaba, ella bailaba, ella actuaba, era la reina de todas las reuniones de la casa, pero mis papás trabajaban mucho. Entonces cuando existía algún casting o cualquier cosa donde ella podría haber desarrollado su talento, no pudo ser posible porque no la llevaron. Entonces cuando yo, ahí estoy diciendo de María Mercedes en mi colegio. Porque en realidad su vida artística empezó aquí, ¿verdad? Sí, ahí está. María Mercedes. María Mercedes, va a servirle a usted. Yo hacía todo. El rojo desde siempre. Desde toda la vida, es mi color favorito. Es tu color favorito. Sí. O una cábala ya. Ay, no sé, puede ser, ¿ah? No, 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 creo, es mi color favorito. Ok, llévelo. Entonces Amparito, mis papás no podían llevarla. Y cuando yo empecé, creo que yo empecé muy motivada por ella, que cantábamos, actuábamos, este, era muy divertido vivir con Amparo como hermana. Y cuando empiezan los castings o empiezan ya mi mundo artístico, ella era quien yo la llevo, yo la acompaño. No existía no para ella, ¿no? Entonces ella era quien estaba siempre a mi costado. De verdad que ella te decía, que todo lo que te decía era ley y que te decía, ni se te ocurra mirar a ningún chico del barrio porque, porque si no después cuando sea famosa, él va a decir que ha estado contigo. Ay, yo sé, ¿verdad? Eso es muy gracioso porque lo que pasaba era que en mi barrio había pues el grupo de los, de los de la esquina, pues, ¿no? Eran pandilleros, eran los, entonces, te juro, eso era lo que había. Me van a entender, sí, entonces estaban los bacanes del barrio, entonces yo estaba más chiquita y salíamos y ellos nos fastidiaban. Y cuando éramos más chiquitas y cuando todavía no entras en razón que no está bien que te digan nada en la calle, entonces tú, ay, qué bonita, y tú volteas y, ay, gracias, decías, ¿no? Y mi hermana decía, ¿qué le estás diciendo? Ay, ya que hay gracias, ¿no? Entonces eso era lo que sucedía y, este, y esas eran un poco de, de sus frases, ¿no? Muy divertidas. Y le hacías caso, ¿no? Y le hacías caso, ¿no? Pero me decía, yo le hacía caso. Bueno, ¿y cómo empieza toda esa vorágine? Porque, claro, ¿empiezas a los 13 años cantando rancheras? Sí, empiezo a los 13 años cantando rancheras en una profesión del colegio, canté una canción, canté Amor Eterno de Juan Gabriel, y ese día hubo una sorpresa para las mamás, para las profesoras del colegio, invitaron un grupo de mariachis. Entonces, como yo había cantado antes ya una canción de Juan Gabriel, la directora me jaló y me llevó a cantar con el mariachi. Entonces yo tenía 13 años, al dueño del mariachi le gustó y me propuso trabajar con ellos. Entonces yo, ni corta ni perezosa, dije, ahí estoy. Y así fue, y ahí me quedé trabajando con ellos. ¿Y te animas a cantarnos un poquito? Uy, ya es el tiempo. ¿Sabes que yo he tenido un profesor de canto al momento de entrar a la cumbia para sacarme los rancheros? Sí, porque cuando yo entro a cantar cumbia, y fue mi primera agrupación con Agua Bella, todo lo cantaba como mariachi. No te creo. Entonces era, no, tenle poquito nomás hasta que el profesor vaya trabajando con ella y saque esos vibratos y saque esos gritos, ¿no? Sácalos, sácalos, sácalos. Entonces mucho tiempo estuve con el profesor tratando de sacar toda la mariachada. Y se te quitó por completo la mariachada. Y se me quitó, sí, yo creo que ya ahora cualquier cosa que canto, por ejemplo, estoy en cualquier lugar y canto un reggaetón o lo que sea, y me dice, ay, todo lo canto es como cumbia. O sea, ya el mariachi quedó ya en el olvido. Ok. Pero es bonito. Y cuando escuchas, digamos, amor eterno... Me encanta, yo quería ser lucerito. No te creo. Tenía mi BH y yo, mi primer traje, que fue un traje blanco, que hasta ahora lo conservo, mi mamá me lo hizo a mano y con ese traje trabajaba. Y era porque lucerito tenía su traje blanco. Claro, porque ella también cantaba rancheras en una época, ¿no? Sí, claro. Yo me creía, yo me creía lucerito. Así, tal cual, con el suelo largo, ¿sí? Me creía lucerito. Pero luego veo mis fotos y digo, no, no, no era, ¿no? Pero me creía, no importa. No importa, no importa, hay que ver la actitud, es lo importante. Pero también tenemos fotos de tu padre, mire, dice tu papá. Ay, mi papito. Tu papá lo tiene hasta ahora contigo. Sí, mi papá es mi mejor amigo, mi papá tiene una energía increíble. Yo creo que un poco su energía la ha heredado y espero no perderla nunca, porque mi papá tiene una energía increíble, un ánimo, es re chamba, es re divertido. O sea, ¿tú has sacado el carácter de tu papá? Yo podría decir que estoy cortada, pero así como una tijera entre mi papá y mi mamá. Ah, mira, porque tengo mucho de mi mamá que es este lado estricto, justiciero, pensante. Mi mamá era muy, ya daba miedo hacer algo porque tenía que pensar cómo pensaba mi mamá. Era complicado y mi papá es más relajado, pero es muy metido, muy acomedido. Y Amparito era el equilibrio. Y Amparito era, era bien Vilma, era bien mi mamá. Ah, era más parecida. Sí, era más parecida a mi mamá. Ella iba, por ejemplo, a los conciertos y era, ya terminaste de cantar, baja, ya no hables porque vas a cantar, silencio. Ah, qué tal disciplina. Ah, no, total. Total, total, total. Pero a mí me gustaba eso y estoy con Amparito jugando ya de grandes porque ya de chiquita me hacía esto, que era el avioncito. Que muchos seguro en sus casas se habrán hecho con sus hermanos y nos tomamos la fotito haciendo el avioncito que ya no peso como si estaba cuando era chiquita. Pero pudo. Pero con tu papi te has gozado, digamos. Ah, no, es que mi papá es mi mejor amiga, mi papá me acompaña a todos mis conciertos. Ah, ok, ok, ok. Ahora último como solista, no tanto porque mis horarios son complicados. Ahí estamos todos los hermanos, mi hermano José Carlos, Amparito, yo, mi papá. Somos súper buenos amigos. Son unidos, ¿no? Súper unidos. Hemos trabajado mucho para ser unidos también y para poder ser la familia que queremos ser porque a veces uno siempre quiere, ¿no? Quiere tener la mejor familia, quiere tener la mejor pareja, quiere tener la mejor carrera, pero para todo eso se trabaja. O sea, si tú quieres realmente tener la unión con tu familia y llevarte muy bien, todas esas cosas se trabajan, ¿no? Y eso es lo que hemos hecho en estos años y que ha permitido que seamos, pues, la familia que somos con nuestras cosas, ¿no? Como todas las familias. Pero, ¿cómo has podido equilibrar eso? Porque a lo largo de tu carrera has sido y venido, digamos, has hecho un montón de cosas también, has viajado, has sido, has venido. Y a veces el tema del trabajo, la fama, todo eso a veces te puede alejar de la familia. ¿Tienes en tu meta, como meta, digamos, la fama, la fama? Sí, definitivamente te aleja porque los horarios son muy complicados, son muy complicados, pero tengo tan metido el chip de mi familia y de los momentos para mí y con ellos que trato que no pasen mucho tiempo y siempre nos estamos comunicando, siempre nos estamos viendo, tratamos de que esos momentos sean importantes para recordar, ¿no? Que cuando recuerdan, no sé, un viaje, un almuerzo, una conversación, me pueda sacar una sonrisa o me pueda divertir porque algo pasó. Y mis hermanos son muy divertidos también, entonces cada reunión, cada cosa es inolvidable, ¿no? Ahora, dejas la charrada, como dices tú, y te encuentras con uno de tus amores que es la cumbia, ¿cierto? Ahora, sé que primero vas a trabajar, trabajar entre comillas porque creo que trabajaste gratis, ¿no? Como bailarina. Sí. Cuéntame un poco de eso. Bueno, mi etapa de bailarina fue maravillosa porque yo fui al programa a hacer unos coros, entonces me llamaron para participar de un casting, de bailarina. Ahí está, ahí está. Entonces yo dije, no, señor, porque yo no bailo, yo soy cantante. Y mi hermana, no seas, ¿dónde? Zamparito. Entra, entra, porque ahí te van a ver. ¿Qué me van a ver si yo no bailo? No, baila porque mira, aquí entran un montón de grupos, cantores, toda la gente, entonces te van a escuchar cantar y van a decir, ah, esa mala, ella canta. Ella sí sabía. Entonces dije, sí, entonces le pedí permiso al señor del orquesta. Le dije, señor, me han dicho para entrar a un casting, ¿puedo? Claro, hija. Hice mi primer casting, quedé, entré al concurso, pasé la primera etapa, pasé la segunda etapa, en la tercera perdí. Ay, dije, me fui a mi casa, triste, me ganó carendejo, me fui triste, dije, ya. O sea, no lo ganó cualquiera. No, nada, me ganó carendejo. Ya, ok. Entonces dije, ay, ya, ya fue mi etapa de bailarina. Y un día estaba tranquila en mi casa y me llaman por teléfono del canal y me dicen, Mari Carmen, sí, tú viniste a un casting, no, bueno, no ganaste, te ganó Karen. Sí, sí sé, ¿no? Nos ha faltado una bailarina para un concierto. ¿Podrías venir? Ya tomé mi ideas, maquillada, peinada, todo listo. Ya listo, ahí, con mi amparito al costado. Aquí estoy, bailé ese día como si fuera la primera y la última vez en mi vida que fuera a bailar, tanto, o sea, tanto que el concierto empezaba muy temprano, como el mediodía, con el show infantil, con la primera orquesta, folclor, y así hasta que llegaba a las seis de la tarde y era el grupo central y se iba hasta las tres de la mañana a la fiesta. Yo bailé desde el mediodía que llegué hasta las tres de la mañana, anda, toma agua. No, es decir, yo estaba feliz ya. Tanto así que me dicen, Mary Carmen, ¿sabes qué? ¿Te han visto? Eres una muy buena esclava. ¿Han visto qué? ¿Con qué caros estás bailando? Eres rentable. Que te quieren invitar al programa para que seas parte de bailar, de bailar en el programa. Yo, emocionada, porque dije, oye, pero había perdido yo mi cupo para ser bailarina, que no sé qué. Entré al programa de prueba. Ocho meses. Pasaron esos ocho meses, al mes nueve me dicen, ya, te vamos a pagar. Yo dije, bien, ya, mi primer sueldo. Tenía 15 años, estaba bien chiquita. Mi mamá ya estaba hasta acá que le pida para los pasajes y dame permiso y además que estaba en el colegio y todo un tema. Entonces le digo, mamá, préstame tus recibos por honorarios para que me pague. Mi mamá bien mandada, me presta. El primer mes me pagaron, excelente. Al mes número 10, el chico de producción se había ido de vacaciones y sube otro chico de producción y dice, chicas, por si acaso, ya están pagando, así que suban para que reciban sus cheques. Entonces yo dije, ¿suban para que reciban sus cheques? Yo no conocí. Así como cuando entré acá y te dije, guau, cómo he visto a todos trabajar igualito. Dije, ah, no. Yo estaba maquillándome para entrar al programa. Y todas, que eran mucho más grandes, dije, ay, vamos a gerencia, a cobrar, no sé qué, vamos a la administración. Dije, yo también quiero ir a sapear para ver cómo es. Subo, entonces todo el fulanito, tu cheque, tu cheque, tu cheque, tu nombre, Maricarme, pero qué raro, no te encuentro acá, Maricarme, ni nada, no te encuentro. Ay, digo, es que el recibo está en nombre de mi mamá. ¿Por qué? Porque yo soy menor de edad. Estoy orgullosa todavía, porque todas eran grandazas. Ay, un ratito, se va la señorita y me da mi cheque y me dice, el chico de producción tiene que hablar contigo de tu programa. Ay, ya. Además estaba con la mitad de un ojo maquillado, el otro sin maquillar, porque estaba alistándome. Bajo y me dice, Maricarme, no puedes trabajar más. ¿Tú te imaginas? Mi cara, yo pensaba que yo iba a ser bailarina toda la vida. O sea, te despidieron por menor de edad. Me despidieron. Claro. Me fui llorando a mi casa, triste, diciendo que cómo era posible si yo había hecho todo bien. Y mi mamá me lanzó una frase que me dejó más confundida, que fue, no siempre cuando uno hace las cosas bien, todo sale bien. Y me dejó así como, como un signo de interrogación que no lo entendí hasta recién. Claro, hasta ahora. Hasta que ya fui más grande y me di cuenta de que efectivamente yo le puedo poner toda mi pasión, todas mis ganas, todas mis fuerzas. Y no siempre las cosas van a salir como quiero, pero siempre insisto. Ahora, tenías 15 años. Has llegado rozando los 18 años a Agua Bella. ¿Cómo ha sido ese transitario? Fue maravilloso. Les di pena en el canal, entonces me dijeron, no puedes trabajar en el canal, pero lo que podemos hacer es que seas bailarina de los conciertos. Entonces fue como que un alivio, un cariñito a mi alma, porque igual veía a mis compañeras, igual veía al equipo y trabajé en los conciertos. En una de esas giras, ah, porque cometí una malvalida, una malva, una edad malvada. Y en ese momento, buscado, niño, dije, yo no soy la única menor de edad. Y sacaron más. No, echaste a todas las menores de edad. Por Dios. Oye, eran dos más. Realmente eran mis súper amigas que me entendían, bien buenas, de verdad. Oye, ¿sí por qué? No, bien buenas. ¿Sabes por qué te digo bien buenas? Porque nunca me dijeron, oye, qué mal. Nunca. Nunca era como que ya, pues nos sacaron, ya nos fuimos llorando a las tres. Entonces, en ese momento, cuando yo me fui de gira con el grupo, con la supermovida, Cintia, que era una de las que yo había sacado, porque ahí está Cintia, mi mejor amiga, mi Cintia Piedra hermosa, que la amo con todo mi corazón, me dice, Mari, yo he ido a un casting, ya me han aceptado, están buscando cantantes. Y yo dije, ah, ya, voy a ir. Bien buena gente, Cintia. Cintia más hermosa fui y quedé en Agua Bella. Ajá. Entonces, nuevamente compartí escenarios con Cintia, bueno, luego estaba Marina, que es una gran amiga mía, extraordinaria cantante, a Lely también, Chiclayanas ambas, y Nancy, que era la otra bailarina, y así nació esa generación de Agua Bella, donde me quedé un año y un poquito más, y yo tenía 17, entonces tenía de permisos así, notariales para poder viajar, y cumplo 18 en Agua Bella en una gira. Claro, claro que sí. Y de ahí te quedas, ¿cuánto aproximadamente? Me quedo más o menos un año y algo más. Ya, ya. Y luego formo mi propia agrupación, y de ahí ya empiezo a actuar, vuelvo, trabajo como solista, y ya, hasta el día de hoy. Ahora, eso es en cuanto a la música, digamos, para hacerte, ahí está la patadita de... Ay, sí, la chula chabuca. Porque aquí es donde decides hacer programa. Sí, aquí me invitan a hacer un programa que se llamaba El ritmo de Mari Carmen, y era también grupos tropicales y de salsa, ¿no? Esa patadita de yo, ¿no? Sí, sí, me encantó, feliz de la vida, era muy emocionante todo para mí, todo para mí era como... ¿Como nuevo? Sí, es que todo lo había soñado, todo lo había querido. Mira, ahí estoy con los chicos de Grupo 5. Pero una chiquita, chiquita. Sí, sí. Igual, yo tendría 15 y parecía de más. Claro. Por eso, por eso me aceptaron con una marina. Ahora, no sé, vos querés la pausa, pero ¿cuál es la anécdota que más recuerdas de haber formado a Gua Bella? La original. Ay. Ay, es que no ha habido tantas. Ya, pero una así que digas, una que se te venga así rapidito. Bueno, recuerdo una vez que íbamos a tocar, nosotros tocábamos, bailábamos con Taco 15, porque además si nos ponían 20, éramos más felices porque queríamos ser grandotas, ¿no? Y ya habíamos aprendido a dominar los tacos. Y hubo un evento que se hizo como que en una lomba, como que en la punta de un cerro, una parte alta. Entonces estaba el escenario y era el cerro y ahí estaba el público, ¿no? Yo no recuerdo qué lugar era. Entonces, hemos terminado de cantar, subimos con los tacos, todo eso, terminamos de cantar y al momento de bajar, se rueda una de atrás y las que estaban adelante, como una bola de nieve, una bola de Gua Bellas. Así, nos fuimos, tú te imaginas con todas las viendas, con nuestra bota, nuestro show, nuestro corsé, cómo terminamos abajo llenos de pasto, de todo. Y toda la gente que nos quería en el camino agarrar y no podía, porque era tan fuerte que nos fuimos hasta abajo. Qué vergüenza, finalmente en ese momento no existían las cámaras con, los teléfonos con cámaras y videos, porque si no hubiéramos sido. Sociales. Hubiéramos sido los memes del momento. Terrible. Bueno, Maricardo, vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero volvemos con más para seguir hablando sobre su trayectoria de 20 años. Pero si todavía no me fui. Pero ya te falta poco. ¡No! Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor. Tú, que tantas cosas... Ay, 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 corazón no te desesperes, que tú fueras de tic-tac, tic-tac, a veces de ir por otro cereje, que tú fueras de tic-tac, tic-tac. ¿Te van a comprar los instrumentos? Así es, y todo por cortesía de nuestros padres. ¡Ay, mi amor, felicitaciones! Bueno, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos comprado nada. Nos hubiera alcanzado para un par de maracas nada más. ¡Hola, Terry! Tú déjate de estar haciendo travesuras y de estar chillando, ¿ah? No, pero de verdad, soñé que entraba así a una cocina con un traje así de chefs elegante, y empezaba a dar órdenes, y después entré con un vestido, pucha, que me veía bien rica, porque tenía un tremendo ascote, y me empezaron a tomar fotos, y me dieron un premio, y yo levantaba el premio... Pero estamos comentando que en parte de sus personajes dicen, ¿es aquí yo, no? Pero en realidad fue bastante tú en los personajes que has hecho, ¿no? Sí, 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 es cierto. Sí, qué bonito, qué maravilla, la verdad, tener la oportunidad de hacer estos personajes que me han permitido también acercarme a otro tipo de público, a un público diferente, ¿no? Digamos que en mis inicios, el público tropical, el público que va a los conciertos, luego para las películas, otro público, las novelas... Ahí está, mira, mira, ahí estás tú, ahí estás tú, bien tú. Sí, de verdad estás bien yo. Luego el programa Yo Soy, y todas las cosas que he podido hacer, digamos que han sido maravillosos, siento que en estos 20 años, en Yo Soy he podido juntar a todo ese público que me ha acompañado durante todos estos años, ¿no? Los que estuvieron desde el inicio y los que se han ido sumando en el tiempo. Ahora, la gente se pregunta un poco por qué, entre comillas, ¿no? ¿Cuuelgas las zangas? ¿En qué aspecto? Por lo de Aguabella, supongo, ¿no? Porque es como ahí andabas más apretadita, era otro estilo, en cambio ahora no es que no andes apretadita, ¿no? Sino que es otro estilo. Lo que sucede es que yo en Aguabella ya había algo definido, creado, y no era mi grupo, entonces yo tenía que acatar lo que me decían en el grupo, y me encantaba, me encantaba, porque nunca he hecho nada que no quiera hacer. Pero ya cuando fui solista, que es ahí donde empieza el cambio, porque cuando estuve en Aguabella, que también era una agrupación mía, tratamos de mantener el mismo perfil que era lo que se veía en esa época, ¿no? Cuando ya fui solista, ya también crecí, ya no tenía ni 16, ni 17, ni 18, ya tenía mis 20 y tantos, y quería realmente hacer las cosas con las que yo me sienta cómoda. Y descubrí que me sentía más cómoda de esta otra forma, entonces mi primer vestuario fue un bracercito con un pantalón, un sombrero, me decían, ay, Mari Carmen, pero ya la gente te va a ver diferente, ya no quería tomarme fotos en bikini, porque antes era verano, chicas, vamos a la playa, y nos tomaban fotos en bikini. Y en ese momento ni siquiera preguntaba por qué o para qué, simplemente lo hacía porque era lo que todas hacíamos. Pero llega un momento en el que ya te empiezas a preguntar, ¿pero tú quieres hacerlo? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Esto te suma, te resta? ¿Qué es lo que quieres hacer? O sea, ya empiezas a marcar tu personalidad. Exacto, entonces me fui dando cuenta de que eran las cosas que me hacían sentir cómoda, y fue un poco complicado al inicio tratar de ser distinto a lo que ellos habían visto, entonces ya no me tomaba fotos de repente en bikini, me decían, ay, ya te crees, ¿no? Ay, ahora ya te crees la cantante. Ah, también pasaste por eso. Porque antes sí, ay, sí, ¿cómo te ibas a la playa y te ponías el bikini? Pero ahora ya no, pues, ¿no? Entonces decían sentir este tipo de cosas que decías, ay, ya, y me ponía el bikini y me volví a tomar la foto. Y después decían, no, pues, ya no, si esto es lo que yo no quiero. Ajá. O este tipo de cosas y este tipo de comentarios que te das cuenta a la larga que felizmente pude hacer lo que realmente yo quería. Entonces, en el tiempo, fue pasando el tiempo, fue llegando público nuevo, que fue aceptando lo que yo les quería presentar, y así. Y además, tu voz de alguna manera es distinta para los tonos de una cumbia, no quiero decir normal, pero habitual. Sí, más que para los tonos, yo recuerdo que venía cantando mi mariachi, y mi voz era distinta al timbre vocal que existía en Aguabella, ¿no? Si ves todas las canciones de Aguabella, tienen un timbre particular, porque es el estilo del grupo. Entonces, mi estilo era diferente. Y en el camino, al inicio, decían, ay, pero mi voz se escucha diferente, porque es por el mariachi. Y mi mamá y mi hermana me decían de que más bien me alegrara de ser diferente, que eso era lo... Qué bonito ser diferente y ser único. Más bien, explota lo que tienes, estudia lo que tienes, trabaja lo que tienes, y haz tu propia versión de lo que tú quieres. Ok. Antes de irnos a un sitio que quiero llevarte, precisamente para ver el estilo al que llegaste, quiero hablar justamente de Natacha, porque creo que yo no me llamo Natacha, es como que redondea ese cambio, porque es, eres tú, digamos, como esa personalidad explosiva que puedes tener, como que trabajadora, ¿no? Pero le pones un plus, que hablas sobre un problema social que existe en nuestro país. No sé tú cómo lo ves, no sé cómo viste ese papel, no sé. Bueno, a mí me encantó, porque efectivamente me permitió conectarme con un público nuevo y poder llevar un mensaje. Yo creo que desde ya hace algunos años, un poco mi función es esa, el qué legado dejo, que mis canciones dejen realmente lo que pienso, lo que siento, que algún papel o personaje que interpreto, realmente analizarlo así, coincido con lo que dice el personaje. Entonces, creo que desde hace ya muchos años atrás, eran diez, poco a poco he ido tratando de enfocarme en qué es lo que comunico, ¿no? Así que fue maravilloso ser este personaje y cada cosa que he ido haciendo ha ido un poco como lo que se resume a este concierto de 20 años, ¿no? El contarles un poquito todo lo que he pasado, pero no por hacerme la heroína y decir, miren mi historia, qué bacán fui, sino al contrario, porque de repente pueda motivar a esa persona que todos tenemos sueños y si de repente en algún momento dejamos a un costado nuestros sueños, ¿por qué no volver a retomarnos? Nunca es tarde para hacer realidad nuestros sueños, para confiar en nosotros. Ojo, que me has hecho recordar esta historia que alguna vez leí que tú decías que pensabas que iba a ser descubierta por un productor y que te paseaste por toda la... Y eso es cierto, ahora lo cuento con chiste, pero en ese momento yo de verdad pensaba que iba a ser así. Entonces me pienso y digo, ¿cuántas personas que en este momento de repente quieren alcanzar ese sueño, esa meta, y de repente no tienen idea de cómo lograrlo? Yo tampoco no tuve nunca ni idea. Yo vi un reportaje en televisión donde contaban cómo habían sido descubiertas estas top models de los 90, Claudia Schiffer, Naomi Campbell y Cindy Crawford, y era que ellas habían estado caminando una por Manhattan, la otra había estado en la fiesta de su mejor amiga, y había llegado un productor X y decía, oye, qué linda eres, mira mi tarjeta, no te gustaría modelar, el otro igual. Y al día siguiente ya eran las top models, porque él tuvo el ojo clínico para ver a estas chicas súper hermosas y talentosas. Entonces yo dije, ah, no, yo también tengo que salir a caminar, es la única forma que me van a descubrir. Me puse mi pantalón, me puse mi gel, me peiné este remolino que tengo de toda la vida, que no se chata, me puse mi gel y estaba en mi palago, y mi querido San Martín de Porres, y tenía la Panamericana Norte y la Tupa Camaro. Y le dije, ¿qué agarro? Me voy para la Tupa Camaro. Agarré la Tupa Camaro, caminé toda la Tupa Camaro con el cruce con Javish, me caminé todo Javish, y nadie me dijo nada. O sea, me dijeron cosas, pero nada de las que yo quería. Claro, nada que te descubrí, todo mi tarjeta. Entonces yo dije, no, no puede ser posible. Miraba, por ejemplo, a alguien que venía o en un semáforo me quedaba paradita así más rato, ¿no? ¡Nada! Entonces dije, ay, no, no soy ni Cindy Crawford, ni Naomi Campbell, soy Maricaro y Marí de Palau. Entonces tengo que empezar a tocar puertas, porque no estoy ni en Manhattan, ni en ningún otro sitio, porque ya me di cuenta que caminando así no lo voy a lograr. Trabajo, no. Y empecé a tocar puertas, y empecé a tocar puertas, y a tocar puertas, y a tocar puertas, y a tocar puertas, y cien mil se me cerraron y me dijeron no. Y en el camino hasta el día de hoy hay gente que le gustas, hay gente que no, hay gente que cree en ti, hay gente que le gusta tu voz, hay gente que no, hay gente que dice no, está muy gordita, otros dicen que está muy flaca, otros dicen que está ahí porque seguro la han puesto ahí de favor. O sea, hay de todo, hay de todo tipo de comentarios. Y es a lo que yo siempre apunto y digo que uno tiene que estar segura de lo que tiene y de lo que va a trabajar. Porque si tú flaqueas en eso y si de repente en algún momento llegas a creerle a este entorno, a esta gente, que de repente sí, efectivamente es lo que piensan de ti, que no lo vas a lograr. Pero si tú les crees sabiendo tú que tú sí lo vas a lograr, puede ser que dejes a un costado tu sueño. Y ese es el impulso, ¿no? El seguir adelante siempre. Ahora, ¿cómo llega Yo Soy? Porque claro, también has hecho cine, qué sé yo, pero ¿cómo llega Yo Soy? Yo Soy también ha sido un impulso para llegar a otro tipo de público, que tú es lo que estabas diciendo, ¿no? Sí, por supuesto, Yo Soy ha sido un trabajo maravilloso. Este es el año número 8 y ha sido maravilloso tener los compañeros que tengo, el programa tan lindo que es descubrir talentos. Así que ha sido una de las cosas más bonitas dentro de mi carrera, ¿no? Que me ha permitido la vida. Y es irónico porque te ha abierto la herramienta de ayudar a gente que tal vez es la ayuda que tú le puedes dar a alguien que no te dieron a ti en algún momento, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso porque justamente en eso está lo que quiero dejar. El hecho de que si mi historia, si algo de lo que pueda decir o algo de lo que pueda hacer pueda ayudar a otra persona a... Ay, hoy estoy con mis amigas lindas. Que pueda ayudar a cumplir sueños es una satisfacción hermosa. Ahora, ¿cómo haces para tener tan buen humor? Porque una vez hasta te troleó un... Ah, sí, varias veces. El de obsesión, el de obsesión. Sí, sí, varias veces. No, sí, me ha pasado varias veces. Es que yo disfruto mucho mi trabajo. La verdad que lo disfruto muchísimo. Y me encanta lo que hago. Y sé también que nuestro trabajo es parte, ¿no? De el... Además, la incentivan tus compañeros. Sí, claro. Son unos malvaditos, sí. Ahora, tú no eres la más mala, ¿no? ¿Más mala? La más mala de todos. Porque cada quien tiene su personalidad bien. Sí, no, yo intento siempre desde donde pueda poder ayudar, ¿no? Eso siempre... porque además que yo soy juez y parte, si te habrás dado cuenta. Entonces, van cantantes, yo también soy cantante, entonces el hecho de sentirme reflejada en que estoy parada en un lugar donde me tienen que decir si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal, es como si me pongo en su lugar, en sus zapatos un momento y digo, ¡ay, qué tensión, qué terrible es esto! ¡Qué estrés, ¿no? Porque lo he pasado. Entonces, por eso intento que todo lo que digo siempre sea para poder aportar y que... ser un amparito. ¿Un amparito? Sí. O sea, ¿quieres un amparito? ¡Claro! Vamos a ver este Amparito 2, también tu trabajo en el cine, ¿qué te parece? Tenemos un disc que hemos preparado para ti. Chicos. Gracias, Anerita, te pasaste con la barra. ¡Guau! ¡No, pelotero! Ya sé, que lo que diga nada cambiará. ¿Va y te puedo llevar con tu bebé? ¡Drojas! ¡Cualquier cosa que me calme el dolor! ¡Déjenme en paz! Me enamoré de ti. Me enamoré de ti, dije que... ¡Qué chica tan frota! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, coña, Ricky! Ay, veo todo en la pereza. Explícame, explícame. Explícame. Lo vi así con su juguete. Seina, ponte tu vestido pegadito. Sí, acepto. Es esto un break. ¡Que viva la novia! Ya fue. Eso me pasé bien yo, ¿no? Pero se parece que fuera ayer. Cuando boicoteamos la boda de la Catalina con tu amorcito. Por nuestro segundo amiversario. Ha rebotado su tarjeta, señor. No tiene plata. Ay, qué lindo. Acuérdame, ¿cómo es eso de cantar bien al cico? Que es loquísimo, ¿no? De cumbia a bien al cico. Sí. Bueno, primero, todas estas novelas y películas han sido maravillosas. Veo y digo, guau, cuántos textos he aprendido, cuántos ensayos. Bueno, ahí están. Qué feliz me han hecho. ¿Se te ha olvidado algo, no? ¿De? Ay, no, termino de decir el texto y me olvidé ya. Claro, ¿te imaginas tener todos los textos en mi cabeza? Me muero. Los Villancicos. Nacen los Villancicos. He sacado tres discos de Villancicos. Tengo seis discos de platino. A eso se sumó un show que el año pasado, en diciembre, hicimos en el Teatro Plaza Norte. Una maravilla. Y bueno, recorrimos también. Ahí están todas las ciudades del Perú llevando este espectáculo que es un show familiar. Es un espectáculo musical en donde cantamos los villancicos. Cada villancico nos cuenta una historia y ha sido maravilloso, maravilloso entrar a este mundo, ¿no? De la Navidad. Ahora, cuando veíamos, digamos, la historia de tu filmografía, no he visto malas. Ni en las novelas, ni en las películas. Pero tú quieres hacer una mala, ¿no? Me encantaría, ¿no? Sí, lo disfrutaría. Pero, ¿qué mala sería? ¿Qué mala sería? Es una mala así dramática, mala así de carácter o una mala así medio, medio cómica. Yo creo que sería una mala medio cómica, así de humor negro. Me encantaría. Llámeme. Llámeme, quiero ser mala, dice. Señores, para contrato. Ay, sí. Tú mencionaste riquitoso en algún momento y justamente yo te lo mencioné y te dije que si era tan difícil examinar justo en la obra, ¿no? Betina también estuvo el otro día y le pregunté exactamente lo mismo. ¿Qué tan difícil era sacarle una risa a Riqui? Uf, Riqui, increíble. Por Riqui yo empiezo mi carrera de actriz. Ajá, mira tú. Riqui fue quien me descubre, quien me da la oportunidad para actuar y yo estaba arrepentidísima. Decía, no, no lo voy a poder lograr. Tengo miedo. Porque me dieron un guión gigante donde me tenía que aprender toda la letra. No contenta con eso que tenía que aprenderme la letra y encima los movimientos. No, Maricarmen, agarras el vaso de agua y aquí dices este texto. Si me olvidaba de dejar el vaso, ya me lograba todo porque en el vaso me iban a poner unas gotitas donde supuestamente yo me iba a quedar dormida. Entonces, ay, era mucha información y dije, no lo voy a poder hacer. Y Riqui me dijo, Maricarmen, hazme caso, confía en mí, tú no estás viendo lo que yo veo en este momento. Ay, no sabes, yo lloraba, decía, de verdad no lo voy a hacer bien, de verdad no. Y el día del estreno, el día que hicimos la obra. ¿De qué obra estamos hablando exactamente? Se llama, yo me llamo Mabel y yo era Mabel encima, mi personaje tenía. Y yo me había lanzado a la piscina sin saber. Y salió la obra y yo me sentí tan segura a su lado porque toda la obra era él y yo. Y me sentí tan bien que salió espectacular. Hasta ahora guardo los recortes de periódicos porque fue portadas hablando de que me incursión en la actuación y yo no podía creerlo. Por Riqui y por el programa Teatros del Teatro me llaman de Peloteros, que es la película que acabamos de ver. Y me llaman de Dirígenes de la Cumbia, me llaman de Natacha, me llaman de todo lo demás. Ajá. Por mi primera participación. Mira tú, interesante. Así fue. Así fue Lilo, conductor. Ahora, hablaste hace un ratito de recortes. Ajá. ¿Quién te hacía los recortes? Mi mamá, yo voto todo. Mi mamá también, mi mamá no era cachivachera ni no guardaba cosas, pero ella al inicio recortaba todas las cosas que hacía y las guardaba. Y eso es lo único que guarda, lo que ella... Lo que ella te ha dejado como legado. Sí, 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 lindo. ¿La extrañas mucho a tu mamá? Sí, claro. Igual uno, cuando pasa por estas situaciones tan dolorosas y tan tristes, aprendes a vivir con esa herida, ¿no? O sea, si me dices, hace tiempo que no me preguntaba si la extrañaba, o sea, por impulso te voy a contestar sí, pero la verdad que uno aprende. O sea, yo me siento siempre en compañía de mi mamá, además porque soy como que una mini Vilma, ¿no? Siempre con las cosas que ella me decía y las cosas que ella me ha dicho de niña y hasta el momento en el que ella estuvo en esta tierra, este, han marcado mucho en mí. Entonces siempre la tengo muy presente, siempre su fuerza, su figura, su presencia fue muy fuerte para nosotras, ¿no? Y te dejó ya listita, digamos así. Sí, yo creo que he intentado hacer todo lo posible, ¿no? Para que ella se sienta orgullosa, para que esté contenta, ¿no? Ahora, han pasado 20 años, ¿no es cierto? 20 años. Y ha regresado al Guaralí, ¿no? Digamos, este año, ¿no es cierto? Tenemos el video, vamos a ver. ¡No te creo! El video, pues tenemos el video, lo tenemos en... A ver, usted dirá. ¿Es verdad? Ahora sí, vamos a verlo. A ver, a ver, sí. Me enamoré de ti. Estas fueron seguras semanas. Fue para el aniversario de Corazón Serrano y la verdad estuve feliz que me inviten, canté mis canciones, gracias a la invitación de mis amigos de Radio Caribeña, que ahí está, mira, justo a mis amigos de Radio Caribeña, que son lo máximo, junto con Agua Azul, que es la banda de Lucho Paz, tremendo cantante, tremendo intérprete, y tuve la oportunidad de tocar con ellos, y la verdad que ha sido maravilloso. A ver, el Guaralí no es único, ¿cierto? Sí, y la música tropical peruana, y qué sé yo, ¿no? No, ¿y vas al Guaralí no hace como cuatro años? Sí, hace como cuatro años que no iba al Guaralí, ¿no? Y gracias a la invitación de Caribeña y de Corazón Serrano, pude estar con ellos ese día, y la verdad la pasé increíble. Ahora, ¿eres también compositora? Acabo de componer mi segunda canción. La primera que hice fue para la película, la película La Peor de Mis Bodas, que se llama Amor de Novela, entonces tenía un tema que contar, ¿no? Pero esta, que se llama ¿Por qué te fuiste? Nació de cero, o sea, desde qué cosa quiero contarle a la gente, qué cosa quiero comunicar, cómo quiero que suene, qué instrumentos quiero que tenga. Así que esta canción fue de cero, cero, y ya tiene más de 20, estoy despeinada, ya tiene más de 26. El remolino, el remolino. Sí, el remolino. ¿Tú sabes que dicen que los que tienen un remolino tienen un carácter? ¿De verdad? ¿Y es cierto o no? Tengo dos. ¡Uy! ¿Y tiene carácter? No, mentira. Voy a voltear acá a preguntar a la que te acompaña. ¿Es verdad? ¿Tiene carácter o no? Sí, tiene carácter. Carácter fuerte, carácter. Es que las suavecitas acá no funcionan. ¿Tienes que tener el carácter? No, 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 no. Suavecita cuando tienes que ser suavecita, pero si no, también pasa bien. Pero escúchame, pero yo preguntando así sobre cosas tuyas y algunas personas que han trabajado contigo, inclusive en este canal, me dicen, pero es lo máximo. ¡Ay, qué lindos! Para mí regla número uno. A ver, cuéntame. Que uno tiene que ser feliz en lo que hace. Entonces, todo mi equipo, si está contento, yo lo percibo y de verdad me encanta trabajar con un equipo contento. Si duda, si no quiere, si no le parece, si no le gusta, prefiero de verdad que me lo comuniquen para que no hay nada más feo que alguien trabaje donde no le gusta, donde no quieran. Entonces, la verdad, yo estoy muy preocupado porque ellos siempre están contentos, porque siento que cuando uno está contento, todo sale lindo, tan lindo como esta canción, que se llama ¿Por qué te fuiste? Que tiene más de 26 millones en YouTube. ¿Ya? Ya subió. 27. Puedes mirarlo porque ya subió. Esa era la sorpresa, esa era la sorpresa que te queríamos dar. Sí, si no me has avisado. Con esa sorpresa, nos vamos al corte. Ya regresamos. Tu colección, maldito el día en que rompiste mi corazón. Marí, carme. Por fin soy libre, no tengo que soportar ataduras. Encontré solución a esta locura, ahora canto y río, soy la misma que todos estaban extrañando, porque por fin soy libre. Y ahora veo ante mí un mundo nuevo, quiero abrazarme el sol y llegar primero. Recuperar el tiempo perdido que contigo yo perdí cuando por favor me desvelaba esperando que tú llamaras. Esta canción es bien liberadora, ¿no? Bien alegre. Sí, se llama Por fin soy libre. Es de un compositor colombiano que se llama Sergio Amaris y él es compositor de esta canción y de Obsesión, que también tiene como 10 millones de visitas en mi canal de YouTube. Así que pueden entrar a mi canal de YouTube y buscar mis videos. Y poner me gusta. Sí, sí, suscríbanse para que cuando subo videos les pongan, Maricarmen acaba de subir un video. Ahora, Maricarmen, eres muy, digamos en redes eres muy, ¿cómo se dice? Muy activa. Sí, me encanta. Me encanta ir contando. Cuando a veces no subo muchas cosas es porque de verdad estoy, pero a mil, así que dejo el teléfono a un costado porque estamos ensayando, trabajando. Pero si no, intento siempre contarles qué estoy haciendo. Ahora acabo de subir todo lo que fue el día de ayer que acabamos de llegar hoy a Bolivia. Venimos de frente para tu programa y de verdad ha sido maravillosa la experiencia. Es la segunda vez que voy. Ahora, te pregunto esto porque, claro, y te lo preguntaba casi al principio y es, siento que ya no puedes hacer absolutamente nada porque al toque se suben a redes y lo cuentan todo. Entonces, ¿no sientes que a veces también invaden un poco tu privacidad? Bueno, pero es que cada quien enseña lo que quiere enseñar y responde lo que quiere responder. En mi caso, yo cuando siento la necesidad de poder conectar con mi público porque quiero que sepa qué estoy haciendo, lo hago. Pero hay diferencias, ¿no? Cada quien pone más cosas, menos cosas, alguien más. Por ejemplo, yo no pongo muchas cosas de mi familia, por ejemplo, ¿no? Porque a mi familia no le gusta mucho. Pero de repente si les gustara, estaría, miren hoy bien cómo has cocinado tal cosa y mi hermana me estaría matando, ¿no? Pero hay cosas que de repente no. Te lo pregunto porque, claro, tú estás con un anillo de compromiso, por ejemplo. Pero eso tú lo estás diciendo. No, pero es que yo ni siquiera me había dado cuenta, sino que acá, aquí, ya lo habían tazado. Entonces, ¿no es cierto? Justamente ese tipo de cosas, por ejemplo, no les comunico. Y la gente lo ve, entonces lo comenta. Y tiene la necesidad de preguntarlo. Por eso, por eso, por eso te lo pregunto. Y hay cosas, por ejemplo, que sí las tengo muy para mí. ¿Y por qué? Porque respeto mucho también la otra parte. Y porque trato de comunicar siempre todo lo que tenga que ver con mi trabajo, con las cosas que hago, con las cosas que hago al final para el público, para que el público se entere. Esa es la noticia que quiero que llegue, la del 16 de marzo, la de mi concierto. Esa es la noticia que quiero que llegue. Y vamos a hablar de eso, por supuesto. Vamos a hablar de eso porque ella no quiere hablar del otro. Que está en su derecho, además. El 16, efectivamente, vas a hacer el concierto para celebrar tus 20 años. Así es. Y leí que estaba dividido en varios segmentos para recorrer justamente, ¿no es cierto? Un poco mi historia. Tu historia. Pero que, digamos, la estrella de esa historia es la cumbia. Así es. Me encanta esa palabra. Y me encanta que sea así porque, efectivamente, el concierto se llama 20 años y no paro de soñar. Y es un concierto que relata un poquito todo lo que te he contado, pero en música. Y con mis canciones, las canciones que canté del inicio, con las canciones actuales, con las que estuvieron en las novelas. Voy a tener artistas invitados. Así que ya los voy anunciando. Mira, primera vez, los vamos a anunciar aquí. Así que, ¡ay! Tengo que invitarlos este 16 de marzo en la esplanada de Plaza Norte. Es sencillísimo el ingreso. Tienen que ir a Metro, comprar 30 soles en productos Head & Shoulders y con su voucher canjean su entrada y ya están dentro del concierto. No tienen que hacer nada más. Va a poder ver aquí a esta señorita cantando todas sus canciones. Y tendremos en el escenario a mis amigas de mi primera agrupación. ¡Eso! Entonces estará Marina, Aleli, Cintia, conmigo en el escenario recordando un poquito nuestras primeras canciones. Eso va a ser maravilloso. También estará mi súper amigo, el bomboncito de la cumbia de Ibis Orozco. ¡Vamos! Estará Lucho Paz y Aguazul. También tendremos a Ana Kohler. Y está también Patri Romanti, que es un súper cantante, un súper compositor. ¡No te vayas! Sí, nos tenemos que ir. ¡No! ¡Lo siento! ¡No es posible! Se fue la hora así. Ya saben, el 16 nos espera en la esplanada de Plaza Norte. No se pueden perder este maravilloso espectáculo. Nos vamos siempre con nuestro séptimo. ¡Chau! No se puede perder este maravilloso espectáculo.